Hola del otro lado del monitor, bienvenidos a Casa Baviera, el rincón de la cultura cervecera. Esta noche tengo el privilegio de contar con mi querido colega, compadre, amigo, cofundador del canal Funda y hasta aval, Alberto Burton. Mi querido Burtonato de Sodio, ¿cómo te trata la vida? Estoy, ¿y a ti? De maravilla, mira, en este difícil trabajo que es catar cerveza, hoy con un video, se puede decir, atípico en el canal. Muy rara vez hacemos este tipo de videos, la última vez que lo hicimos fue del BajaFest. Vea, del festival de Baja California, no me acuerdo cómo se llamaba, pero es el más importante, uno de los más importantes del país. Expresamos cosas buenas que tenía el festival, cosas no tan buenas y pues siempre sale gente de pisas callos, ¿no? Claro, claro. Y hoy la vamos a hacer como de película del oeste, como de Clint Eastwood o algo acá, locochón. Me acordó mucho de ese clásico del cine del bueno, el malo y el feo. Entonces, ¿cómo ves? Si hacemos este video de lo bueno, lo malo y lo feo de Expo Cerveza México. Ok. No todo es bonito, es normal, es normal. No podemos hablar nada más maravillas. El festival debe estar en mejora constante y si son inteligentes van a escuchar también críticas constructivas. Nunca va a ser destructivo. Pero reales. Reales, ¿no? Sin mamar acá, sin desprestigiar acá. Sí, 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 sin pulir este rifle ni tampoco ser gacho, ¿no? De eso que sale bien brillosa, güey. No. No, nada de eso, ¿no? Pues que quede la vivencia de un ojo. Este es nuestro particular punto de vista. Lo que yo vaya a expresar no quiere decir que aquí a Burtito necesariamente lo comparta, ni todos los que fuimos al viaje. Sí, porque voy a decir otras cosas. Ajá, exactamente, o sea, realmente todos los que fuimos al viaje hasta casi casi llegamos y cada quien hizo su trabajo, ni siquiera hicimos colaboraciones, nada entre nosotros. Yo ni te vi, güey. Hasta un güey puso en los comentarios, bueno, y Burtito me llevaron de modelo, que no sale en los videos. Y yo le dije, no, es que él también anduvo, es más, tú ni generaste casi contenido. No, pues yo no generé nada. Fuiste al festival, o sea, ibas al festival. A divertirme. Sí, o sea, en el plan de que ya chingo de gente te tenía, ahora sí la visita programada, ¿no? Claro, y adelantando, yo no llevé mi mochila. Que trae mi cámara, que supo cámara, que la pinche GoPro y que la verga. No, yo no llevé nada. Porque ya sentí, no sé, güey, si fue un... ¿Persentimiento? Un presentimiento, pero no. Yo creo que fue para el verguismo mío. Yo no quiero grabar, yo quiero ir a divertirme. Al evento, claro, y hubo cosas de vivencias muy interesantes. Yo creo que vamos a empezar en cada rubro por lo bueno, lo malo y lo feo. Ya por ahí otros compañeros en otros canales ya publicaron lo que fue el itinerario, cómo nos pusimos de acuerdo para viajar todos juntos, la invitación de Alfredo Cordero. Entonces yo quiero empezar, si nos vamos en orden cronológico, por lo bueno. Del inicio de esto que es que Alfredo Cordero, edición tras edición, nos invita. Ojo, no nos invita a Expo Cerveza México. Es la amistad que tenemos con Alfredo Cordero. Sí, claro, claro, claro. Hay que aclarar mucho eso. Sí, porque mucha gente nos ha invitado. ¿Qué haces? ¿Qué haces acá, güey? ¿Qué haces acá? Claro, claro, claro. ¿Qué haces acá? Y que de repente estamos acá. Sí, 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 en otros países. En Tijuana. En Tijuana, no sé. En Senada, lo que sea. Pero fíjate que acá la invitación es directamente de Alfredo. Sí, claro. Yo quiero que echemos en un costal aparte a Alfredo. Una cosa es Alfredo Cordero, que es un excelente ser humano. Yo creo que Alfredo es de verdad alguien excepcional. Tú y yo lo hemos conocido fuera de cámara, si es alguien excepcional. Tiene una sensibilidad humana muy cabrón. Lo quiero mucho. Sí, es un ser humano muy cabrón. Alguien muy, ahora sí, con un sentido hasta filantrópico. Él hasta, bueno, su vida, bueno, es más, para que se den una idea, él hasta un perrito de la calle, lo que sea, él tiene ese corazón. Sí, sí, sí. Con el mismo caso, ustedes pueden ver en el canal cuando nos platicó de Wanda Sex, de la cerveza. Era una vedette que, aunque fue famosísima y todo, como muchos famosos, acabó sola. Y él, hasta el último de sus días, estuvo al pendiente de ella. Y yo pensé que era familiar de él y no era nada. Él la cuidó por su gran corazón, ¿no? Entonces, una cosa es Alfredo Cordero, otra es el Festival Cerveza México, y otra la seguridad que contrató Cerveza México. Que mira, yo he visto... Ahorita vamos a llegar a eso, ¿no? Yo he visto videos de allegados a nosotros que fueron ahí. Y creo que no tuvieron el valor de hablar de lo que realmente fue. O no les fue en los caballitos como a nosotros, ¿no? No, no, porque me comentaron otra cosa. Sí, corte. Corte, corte. Espérame, creo que tocaron la puerta. Ay, era mi hija. ¿Qué pasó, Grigy? ¿Qué pasó? ¿Mi Grigy? A ver, déjame. Vení así. Vení así. Vení así, Grigy. Vení así. Estamos grabando, Grigy. Vení con mami, ¿qué? Era mi bebé, tú crees. Y como decíamos, Brutiton, mira, este... Hubo... O sea, a todos nos fue muy bien hasta cierta hora. Y hubo compañeros que esa hora no se apareció. Sí, claro. Y en nosotros sí. Quiero empezar primero por lo bueno. Lo bueno, ya dijimos, Alfredo Cordero secó esa parte. No es alguien excepcional. Él... Hasta ahí todo bien. Lo malo. De Alfredo, digo, hay la amistad ya de... Ahora, de Alfredo. Lo malo. Él ya, obviamente, llegó mucho más tarde en la mañana al evento. Tarde. Y no tuvimos el trato de invitados. Porque había un módulo para invitados. Estábamos en la lista algunos. Por ejemplo, George, el de Virgoy, no necesitaba su hoja. Yo creo que la traspapelaron. Y la chava, a pesar de que era amable, no nos dejaron entrar. Entonces, de repente, nosotros ahí en la escalerita y ahí nosotros ahí... Como pendejitos ahí, como... Oye, necesita uno cargar las baterías de la cámara. Ahora, venimos de viaje desde cargar tu celular. Quieras que no hay necesidades a veces también de estar viendo los estándar. Cuáles vas a grabar, etc. O sea, hay un trabajo previo de una hora. Y de muchas cosas, ¿no? Y de repente, pues, no pueden pasar. Pero es que todavía ni siquiera había acceso al público. ¿Qué le costaba dejarnos pasar? Bueno, está bien. Son indicaciones. Pero si ella misma corrobora que estamos en la lista de invitados, creo que nos hubieran dado... Alfredo, ahí sí se le patinó un gafet. De visitante más especial que la pulserita que todo el público trae, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. O sea, es lo que... Yo creo que dentro de lo que cabe... Si eres un invitado, no es de la pulserita. Es un gafete, güey. Un gafete de invitados. Pero por alguna razón, yo creo que el gafete es algo más allá, güey. Que nosotros no podemos tocar. Pero, mira... ¿Quién sabe? Pues eso es lo malo que yo vi. A tal grado que va más allá. Ahora, yo de invitados míos y de Vir Joy, no sé si te pasó con tus invitados. A Varys no los dejaron pasar. A mí nada más me pasó uno. También te pasó con uno. Me cancelaron como tres personas, pero los demás sí pasaron bien a gusto. Y vi a muchos, pero como que no me querían hablar. No, pero a final de cuentas, te digo, a mí me pasó con dos personas y pagaron su boleto. Pero se supone que la dinámica era que pasaran de agrapa, ¿no? Y ahí el que queda mal es nuestro canal. Nunca se va bien en este caso. O sea, no queda mal Expo Cerveza. Quedamos mal nosotros. Pues es cuestión a mejorar. No es una crítica constructiva. Y yo agregaría en lo feo, por ahí se nos prometió que íbamos a tener hasta un stand. O un stand o un set para grabar y hacer colaboraciones entre nosotros. Entonces no tuvimos nada. De hecho, esto desenlaza en algo muy gacho al final. Que era ni siquiera... O sea, se supone que íbamos a tener no solo un set, un stand, sino hasta tipo lockers. Claro. Para guardar nuestras pertenencias, oye. Por eso yo dejé mi... O sea, yo... ¿Tenías un presentimiento? No, es que no, no presentimiento, sino que yo dije, oye, no voy a grabar, güey. No voy a hacer nada. La cámara la traje, pero, güey. ¿Para qué la paseo, no? Para qué la... Ajá, sí, cierto. Porque de repente a mí me gusta salirme y que me la roben esos tropezos. Entonces dije, no, yo que se quede la mochila. Yo llegué sin mochila, güey. ¿Se fueron ustedes a comer tacos, güey? Y yo les decía, güey, no. Es que ahí no es, güey. Ahí se ve muy, muy, muy mal. El mercadito, ¿verdad? Que son los callejeros, güey. Es que el primer mercado... O sea, vamos caminando por así... ¡Ay, el primero que te... ¡Órale! Y el primer... ¡Wey! Es que todos, güey, y eso no es mamada. Todos dijeron, güey, mejor no hay que... Porque estaba ahí el restaurante, el señorial, o cómo se llamaba. Uno bien elegante. Algo bien, yo les dije, güey, chilaquiles, güey. Vamos aquí, en la plaza... En la placita había muchas cosas, güey. Donde íbamos a mirar el... Una que otra. Esa placita cada que vamos, güey, cada edición nomás la usamos para ir al baño, güey. Ahí había... La que está enfrente del World Trade Center, güey. Ahí había chilaquiles, güey. Y no quiso nadie, güey. Y me sentí mal. Y bueno, ya. Pues bueno, me presto para los tacos. Bueno, yo no leía carne, güey. ¡Qué pide! No era de res, güey. Mira, güey. ¿Dónde queda esa madre? Muchos me dijeron que no les hizo daño. Solo unos cuantos me dijeron... Chavana creo que se enfermó, güey. Algo así, güey. Pero dije, güey. No te pongas muy al tiro, güey. Porque... Y aparte ahí... O sea, es como de que, güey... No, pues la cuenta es esto. No, pues mira. Te voy a dejar caer más, puto. ¿Cómo ves? Y si no te vas aquí, pues estás alrededor del... O sea, era la colonia de Nápoles, pero sí era un tianguis. Sí, sí, sí. Al fondo nos tomamos la foto de la última cena. Y no estoy demeritando ahí, güey. Porque igual yo me equivoco. Igual esa carne era la más pulcra, pero no se veía, güey. No se veía. Esos capas estábamos comiendo algo acá muy pro. Estaba rica, güey. Lo peor que estaba, güey. Yo no la probé. A mí no me hizo daño. Estoy viviendo que tú no... Hasta el Satreanity hizo un video, ¿no? Estás tú todo deprimido acá. Y no comiste nada, güey. No, nada más... Por no quedar mal con la servidumbre, güey. Eh... Pedí un... Con la servidumbre, no seas cabrón, güey. No, pues... ¿Cómo le digo, pues, güey? ¿Cómo le digo, pues, güey? Con la muchacha. Con la muchacha. Le dije, tráeme un consomé y trae garba. Y ya me está comiendo. No, 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 pero no va a los garba. Y ahora sí me sabía ir a grabar el líquido. No, güey, no. O sea, si me hubieran hecho caso y hubiéramos ido a los putos, pero putísimos chilaquiles, güey. Otra cosa hubiera sido. Oye, tan chido estuvo el trato en Cerveza México. Que mejor estamos hablando del puestito callejero donde comí. No, a ver, esa es la parte... Íbamos en lo bueno, que yo digo que es Alfredo Cordero, ¿no? Sí, claro, claro. Y que el festival, año con año, va mejorando. Sí mejora. Y ahorita hablamos ya de los cerveceros, todo lo bueno y lo malo y lo feo, ¿no? Claro. Pero vamos cronológico. Estábamos en lo malo, pues a los invitados de nosotros lo que nos pasó. Y a nosotros mismos que no nos dejaban entrar. Sí, a mí no me dejaron entrar. Y lo feo... Ah, y bueno, ahí agrego la parte que comentaste. Y lo feo, pues esta parte de no tener dónde guardar las cosas y que desembocó en un problemón. Fíjate cómo el efecto mariposa, güey, cómo un pequeño aleteo de una mariposa puede provocar un huracán en el otro lado del mundo y provocó un huracán, güey. De una vez voy a hablar de eso, güey, porque eso sí... No, eso no fue feo, fue malo, güey. No, no es bueno y malo y feo. Eso fue malo, pero bueno. Era algo feo que se convirtió en algo malo. Ahí va, ¿por qué? Como no tuvimos ni set para grabar, ni dónde cargar nuestros equipos, güey. Ni siquiera un contacto de luz o algo. Dónde guardar tus pertenencias. Alfredo andaba bien apurado. Y pues nos improvisaron ahí en una cabinita donde estaba un chavo en la computadora ahí editando redes sociales para ellos. En una... Una, este... Un cubículo más pequeño que es... No, no, pero chiquitito, pero aparte en un mueblecito así improvisado. Sí, sí, o sea... Sin candados ni nada. Pues órale, chavos, ahí guarden sus cosas. Y nosotros bien agradecidos. Ah, no, hombre, no se apure. Muy bien. Y de hecho, se llamaba... Rosy, se llama Rosy, la que nos presentó, que es de las organizadoras importantes. Yo hasta buena onda, ¿no? Me presenté. Y muchas gracias, hombre. Y ella dio la orden. No, que no pase nadie. La fregada. Todo muy bien hasta ahí. Pero resulta que el festival, pues, fue genial. O sea, yo creo que el festival nos fue de maravilla con cerveceros, con un montón de gente, seguidores. Todo esto muy padre. De hecho, yo iba bien hasta las seis de la tarde, cinco y media, cuando un seguidor, güey, del canal que andaba contigo, me marca, me marca, pero como yo estaba grabando, no contesté. Y luego me marca, me marca, me marca al messenger. Nada, así llamada, de messenger. Y tómala, hasta que él se metió personalmente, ¿sabes qué? Alfredo Andamal, ahorita viene esa historia. Entonces, yo diría esto, lo feo era, no tenemos, guardamos ahí las cosas, no le hace. Pero eso ahorita les vamos a decir lo que desencadenó bien, cabrón. Pero primero vamos por orden. O sea, te pregunto ahorita, ¿todo desencadenó por mí? No, 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 no. ¿Por qué? Por no tener dónde guardar decentemente las cosas, Miguel. Porque desde que yo he contigo ahí... Ah, no, ahí sí. Ah, es que ahí viene lo malo de ahora. Es que ahora estábamos hablando de esto. Ahora vamos a hablar de lo bueno y lo malo y lo feo, pero ahora del evento. Claro. ¿Qué fue lo bueno? Un montón de cerveceros con muchas ganas de emprender. Claro, sí. Un montón de marcas, hubo otros días atrás, hasta para los que hacen su cerveza, un pabellón para cerveceros, con insumos, con maquinaria, etcétera, ¿no? Todo eso muy padre. Eso fue lo bueno. Claro. El festival va creciendo. Lo malo, el servicio de seguridad privada. Que eso desencadena... El servicio que contrataron de seguridad privada eran unos trogloditas, güey. Oye, oye, si vas a estar en un evento, no, no es... Estoy de tres en cor, güey. Estoy de tres en cor. Mucho. Ok. Mucho. Y ahorita, o sea, mira, mismo Alfredo Cordero tuve una llamada con él, ni a él mismo lo dejaron pasar por un micrófono. Sí, ya me comentaste, güey. O sea, era un servicio de seguridad que no conocía ni a los invitados. Y como nosotros no traíamos gafé de invitados, traíamos la pinche pulserita de... De pendejitos, ¿no? De pasen, hijos de su puta madre. A lo mejor el de seguridad fue restrictivo hasta eso, ¿eh? Que bueno, ahorita vamos a platicar hasta eso. Pero todo el mal viaje empezó ahí y este chavo te llevó a comer tacos, la friga. Pues tú cuenta. Te pusiste mal, güey. Bueno, yo voy a contar lo mío. Eran... O sea, desde que llegamos eran las doce de la tarde, güey. Todo bien. Entramos incluso, creo que a la una, güey. O sea, muy tarde, güey. Porque se supone que entras a las doce, güey. Entramos más tarde. Entras a las doce y media, va. Y allá con todos los amigos, güey, con... Que el burto, güey, una pinche foto y la verga. Sí, sí, sí. Muy chido. Y va todo muy chido. Pero nunca se me despegó, güey, mi ángel, güey, de la guarda, güey. Neta, güey, otro pedo para ese vato, güey. Hay que mencionarlo, ¿no? Aquí lo tengo. No, quiero decir su nombre, güey, porque me lo pidió, güey. Ah, él te pidió que no... Sí, no, sí. No, ese güey fue a toda madre. No, me alivino. Porque nunca se... Porque primero, cuando estábamos afuera, güey... Y en Guadalajara también tuviste uno, ¿eh? Sí, güey. O sea, es como... Pero, güey, de repente, tomando 12 de la tarde. Una, dos, tres, todo bien. Y de repente, güey, yo traía una playera, ¿cómo se llama? Una camisa, güey. Ah, es una camisa. Que traía aquí. Como para las plumas. Sí, una bolsa. Bolsillo. Y llega alguien, güey, y me pone una galleta de mota, güey. Ah, de esas mágicas. Una galletita mágica. Sí, güey. Nah, pues, en mi pedo, güey. Si eso... Me la como, güey. Te dio la... ¿Cómo le llaman? La pálida, güey. La pálida. Lo que sé que quiera hacer, pero... Es que comido pega más duro. Y de repente, güey... Da bien paleta. Una hora después, dije... Oye, le dije a mi compa... ¿Qué me está pasando? Me siento muy mal, amigo. Toda esta gente me agobia. Porque hay un putero de gente, güey. O sea, hay bastante gente. ¿Qué chido por el festival? Claro, claro. Pero le dije, güey... O sea, esto es muy resumido. Le dije, vamos a la verga, güey. Por favor, acompíñame a la salida, güey. Yo no quiero ver a tanta gente aquí encima de mí, güey. Me saca, güey, mi compa, güey. Mi ángel a la guarda. No, pues, más gente, güey. Yo así... ¿Qué está pasando aquí? La ciudad está peor, güey. La ciudad está más cabrona que en el adentro. Oye, y esta conclusión, güey. No se lo tomen a mal. Yo veo aquí en un pueblo, güey. Tú también, pues, estamos en San Pancho, güey. O sea, es algo diferente, güey. Pero veo a la gente de Ciudad de México muy... A la defensiva, güey. Es que sí están bien. No sé, güey. No sé cómo explicarlo, pero... Y ella me dice, güey, te ves mal. Ángelos, ángelos tacos, güey. Da bien paleta, ¿no? Y me lleva unos tacos de caché, güey. Yo le digo, güey, no quiero estar aquí, güey. Ya fuimos para llevar, que la verga, güey. Nos fuimos... Yo mismo lo llevé, güey. Yo me lo llevé caminando, güey. Y lo metí en una zona de huachicans. De huachicans. O sea, otro pedo, güey. Y ya le dije, güey, no me siento bien. Puedes ir por mis compases, güey. Te doy mi teléfono. Y veo con ese compase, güey. Y aquí van a recogerme porque me siento muy mal por la ansiedad. Es que yo no contestaba, güey. Hasta que fue en persona, güey. Te llamaba y te llamaba y le llamaba a todos, güey. Y nadie, güey. Hijo de tu puta madre. No, pues ve por ellos, güey. Es que no oyes del mundo. Y luego, otra cosa que ahorita vamos a comentar fea del festival. La música está... Sí, sí. Y no te deja grabar. Y los que tocaban en vivo. Peor. Ahorita vamos a comentar fea de cosas. Y pues ya se fue este vato por ustedes, güey. Y de repente veo como... O sea, yo convulsionando mi casa y mi casa. Ah, no. Es que cuando te da la pálida está horrible, güey. No, es que no es la pálida. Me han platicado, güey. No es pálida porque a mí me pasó en otros... Y me pasó en Guanajuato. Estuve en el Cervantino hace poquito. Un ataque así de... Me pasó igual, güey. Entre un chingo de gente, güey. No puedo estar, güey. Es una fobia, no una... Sí, agorafobia, güey. Te falta la respiración, güey. Sí, sí, sí. Entonces, y de repente veo algo así de reújo. Que venías tú así. ¡Viene emputado! ¡Ay, no! ¡Viene emputado! Y ese vato, güey. Y el Alex, güey. Y el Satriani, güey. Toda la banda, ¿no? Toda la... O sea, yo le dije, güey. Pues aquí me vamos a matar ahorita, güey. ¡Viene emputado! No, pero sí. Y digo, hola, verga. Y ya me... Ya me portan todo bien. Y me parió. Tú no sabías ni qué había pasado, ¿no? Todo bien, todo bien. Y ya nos íbamos caminando hasta allá. No estaba lejos, güey. Cinco minutos en camino, güey. No, güey. Nada, güey. Menos. Se te hicieron cinco minutos. Pero era... Tú estabas ahí enfrente del World Trade Center. Hay un restaurante muy pro. Yo, de hecho, quería comer ahí. Pero, pues, sí se veía caro. Se llamaba el Señorial o algo así, güey. En la plaza esa donde vamos a miar todo, güey. Donde cada edición vamos a miar. Porque llegamos bien temprano. Era, güey. Y bien pro, güey. Acá, neta, que tiene hasta su hostess y la chingada del restaurante. Y tú ahí en la banqueta, unos metros tirados, güey. Te veías acá. Una estética muy acá, güey. Muy burtoniana. Pero lo cagado fue que llego. Pero antes de llegar no supiste por qué venía enojado, güey. Sí, güey. Perdóname, güey. Por favor, güey. Ya vámonos de aquí. Me siento muy mal. Ya nos fuimos caminando, güey. Y me senté muy mal, güey. Todavía caminando, caminando. Y de repente llegamos al... Ah, platícales cómo me puse a las guardias. Bueno, era un güey y dos viejas, güey. No, eran tres viejas, güey. Eran tres chavallanes. Sí, güey, güey. Y ya entramos al Portrait Center, güey. Al Pepsi Center, güey. Y... Y tocábamos el palo. O sea, entraste, güey. Y... ¿Qué puedes? Mi amigo, güey. ¿No ven que se pegó de cabecita? O sea, no lo superó. No, mi amigo, se pegó de cabecita, güey. Está bien ansioso. ¿Por qué no me dejan entrar? Y que a la verga, güey. Y le estaba sacando el palo a tres viejas, güey. O sea, a tres hosters, güey. ¿Eh? Y... Y pues ya... Como que en ese entonces fue como que... Le estás sacando el palo que... Como que me reviví. Como que... ¡Oh, güey! Se te bajó la pala y... ¡Ay, güey! Sí, sí, sí. Porque luego ya se acercaron, güey. Es como más matones como de seguridad, ¿no? Después a... Sí, nada, pero, güey... Ahí te va, güey. Pero sí... Ahí les va, güey. O sea... Yo ya iba enojado por algo. Sí, y eso yo no lo sabía. Ah, mira. Pues tú estabas ahí afuera del restaurante elegante ese que se llama El Señor y algo así. Enfrente, güey, a 50 metros. Y yo iba en chinga porque este chavo llegó asustado. Me dijo, no, güey, Alberto anda mal. Yo iba en chinga y me iba a salir por donde entras, güey. Error mío ser educado. Error mío ser educado y hacerle caso a la gente. Luego, luego la hostess me dice muy amable. Ay, disculpe, es que la salida es por allá. Le digo, no, ¿sabes qué? Ese es mi amigo. Sí. Le digo, y me acaban de decir, ¿no? Y le dije, me acaban de decir que está mal. Mira, está tirado en la banqueta. Creo que se pegó en la cabeza. Velo. Es ese. Y le digo, mira, traigo la pulsera. Ahorita regreso. Es ese. Sí o no. Hasta era como decir, no, pues, pásale. Güey, güey, pásale. Pásale, ¿no? Y es lo que yo dije. Pues, ¿qué crees que pasó? Llegaron. O llegó otra señorita ahí. Pues, no, bien brava. Pero esa sí se puso así. Al pedo. Yo andaba educado, güey, todavía está ahí. Pues, ¿qué no? No, que pases por allá. Está bien. Le digo, mira, a veces hay emergencias que son de segundos, de minutos. Sí, claro. ¿Sabes qué? Le dije, deja ver cómo se encuentra. Pero si pasa algo, te voy a involucrar. Por negligencia. Y se quedaron así. Se les bajaron las ángeles. Y le rodé como querían ellas. Rodé todo. Ya ves que es hasta la esquina. Lo rodé. Y ya que te vi, yo lo primero que te pregunté. Oye, güey, ¿te pegaste en la cabeza? ¿Por qué estás ahí en la banqueta todo mal? No, pues, todo. Y yo veía que te agarrabas la cabeza así, güey. Andabas así como. Dije, pues, ¿qué se pasó, güey? Es que, o sea, es que mis sotacas en la necesidad son así, güey. O sea, no me pegué en la cabeza ni nada. No, no, no. Pero te, sí, sí, sí. Ay, ya. Pero ya ves que regresamos. Y yo ya andaba bien caliente. Y yo le dije, ve cómo viene. Fonda, le dije, ve cómo viene, cabrón. Y las ahí que se van ahí decían, no, pues, es que sí te ves mal, amigo. Todavía hasta decían ellas mismas. Te ves bien blanco. O sea, quieres que llamemos a un cuerpo de seguridad o algo así. Y ahí, nada, vétela. Ya, ahí la maltraté bien gacho. Y eso no es nada lo que pasó después. Ahí sí se puso bien cabrón. Pero mira, hasta ahí aguanté vara, güey. O sea, hasta ahí dije, está bien, ya. Está bien. Ya alcanzamos a grabar lo último. Mira, Burtito, naciendo una breve pausa de 10 segundos. Entonces, corroboramos nuestra teoría. Esta es una macro que ni espuma genera. Porque ya se nos acabaron las artesanales. Y estamos con el tarro quemablemente. El vaso que nos regaló Petit Gato. Y ve, se hace la misma espuma. Entonces, creo que ese tipo de vaso, no, como buen consejo, no va para la IPA. Ojalá tenga otras cristalerías. Bueno, seguimos. Nomás era para demostrar eso, ¿no? Claro. Este, entonces yo hasta ahí aguanté vara, todo bien. Bueno, y luego decíamos que en realidad Cerveza México muy bien. Tiene muy buenos pabellones, todo muy bien. Muy buenos conectes para hacer negocios. Sí, claro. Eso me dio la razón a Alfredo cuando le marqué bien encabronado. Y le dije, a ver, Alfredo, ¿qué onda? O sea, ya al día siguiente, dos días, Alfredo me dijo, ¿sabes qué? Mañana nos ponemos de acuerdo y hablamos. Le dije, sí, me interesa decirte lo que en realidad está mal. Lo primero que le dije, la música estaba muy alta. Y ahí vas a hacer negocios. No, no, no es como un Vive Latino, otro festival que es puro desmadre. No, aquí vas a hacer business, güey. Y se supone que es mucho hablar con ellos. Te están, todos los cerveceros, fuera de cámara, me decían, tengo la garganta destrozada. Sí, 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 pero están muy fuertes, güey. Y andaban bien jodidos, güey. Y cuando salieron las bandas en vivo. Juta, güey. Neta. A poco, güey, bandas en vivo, güey. Ya ni te acuerdas. No, güey, es que yo me salí, güey. No, neta que era una banda así de, con todo respeto, pues, pero. Hay bares hasta buenos, ¿no? Cadenas buenas de bares. Una banda de barecitos y sabe quiénes sean, güey. Y está chido echarle ganas, güey. O sea, está chido. Todos tenemos derecho a echarle ganas. Pero el festival sí tiene que cuidar. Es que ni siquiera es un festival, es una expo. Sí, sí. Se agradece más el silencio o algo ambiental, nada más y ya. Para todos los que hacemos contenido, ni siquiera podemos hacer nada. Pues, te anula. YouTube ya, tu trabajo ya vale más. Ya puedes hacer nada. Todos los que fuimos a hacer contenido, valimos madre por eso. Este, bueno, desde ahí es lo feo, lo que podríamos decir de esa parte. Y en la parte, como decíamos, de lo, el aleteo de la mariposa que desencadenó un huracán. Pues, sí, estuvo bien cabrón. Te digo, todo muy bien con el público. Se portaron bien chidos, los cerveceros, todo muy chido. Todo bien, el festival estuvo increíble. Yo hasta las casi siete de la tarde, todo estaba perfecto. Salvo el altercado, así que aguante. ¿Cuál crees que fue el problema? Pues, dime, porque yo no estaba ahí. Tú no estabas, ahí te va. Es que me volví a salir, güey. Y, pues, acuérdate que no teníamos ni siquiera un lockercito con llave, nada. Y en el cubículo donde teníamos nuestras cosas, mira, mi mamá y mi papá fueron, porque ellos iban a otros asuntos a Ciudad de México y se unieron al plan. Y de regreso dijeron, bueno, ya a las cinco de la tarde regresamos a Cerveza México. Y ya van a gusto. Sí, ellos iban a otras cosas, a Ciudad de México. Y ya regresaron, pero mi mamá está operada de la columna vertebral, siete cirugías. Sí. Entonces, lo primero, pues, tú sabes que ya no puedes estar de pie mucho rato. Y, pues, me calentó que hacen su trabajo, ¿verdad? Pero lo primero que pasó fue que a mi hermana, a mi papá, que es alguien de edad, con marcapazos, todo, pues, ni siquiera amablemente les dijeron, ya es hora. O sea, luego llegan y te corren gacho, ¿no? Está bien, yo dije, aguanto, va. Pues, yo dije, mira, para que mi mamá no esté afuera en la calle esperándome, pues, le doy prisa. Ya fui, ya ni me despedí de mucha gente. Quedé a... Eso fue también lo malo. Ya no pude llegar a muchos estantes, se ve el tiempo así. Y, pues, dije, ay, pues, en dos minutos voy, recorro hasta el fondo donde están las cosas y ya nos vamos, ¿no? Para que mi mamá no esté sufriendo de sus lesiones. Y, etcétera. Y, pues, ahí entra en tema los trogloditas de seguridad. Ahora eran hombres. Y yo bien amable, ¿eh? O sea, neta, bien amable, este... Ah, mire, es que aquí nos guardaron las cosas, Alfredo Cordero. Bueno, primero le dije, ahí tengo unas cosas guardadas. Ah, es que no puedes pasar. Y yo entiendo, está bien que sea restrictivo. Le dije, ah, no, mira, pues, si quieres, este, te enseño una conversación con Alfredo Cordero. Mira, o acompáñame. Ya me acordé. La segunda le dije, acompáñame y vas a ver lo que yo agarro. Te digo de una vez qué es. Es una funda. Es esa, la de la cámara Sony que está grabando. Sí, sí, sí. Es una funda y una mochila, esa que está ahí. Era todo lo que yo pedía. Esas dos. Ya, ¿no? Donde tenía mis pertenencias personales y la funda de la cámara. Y ya, acompáñame. No, es que la indicación es que no puedes pasar. Ay, cabrón. Y yo siempre doy tres oportunidades. A la tercera le dije, mire, es más, le dije, vengo de invitado especial de Alfredo Cordero. No traía yo gafete ni nada. A lo mejor creo que me lo estaba choreando, no sé. ¿Y qué crees que me va diciendo? ¿Y quién es ese? Ah, no. Así me dijo, güey. Ah, mis días. Así me dijo, ¿y quién es ese? Y yo le dije, Alfredo, ¿cómo ves? Y me dice, pues, sí te la creo. Porque a mí también un día antes no me dejaron pasar por un micrófono. Ay, ya a veces, ya a veces craneando con otras cosas que yo no sabía, güey. No, güey, pues, oye, te calienta ya la tercera vez tú y dices, ¿qué pedo? Oye, mi mamá ahí con las cirugías de columna de pie, mi papá con el marcapasos. Y mi papá bien educadamente, ¿no? Así de, oye, hijo, pero no, espérate, no te calientas. No, ya me pude, oye. La primera vez tú sabes que puede ser alguien despistado. Sin experiencia. Pero, güey, sabes que tienes que saber, güey, hijo de tu puta madre. La segunda, mira, la gente siempre tiene tres oportunidades. La primera es por inexperiencia, se la perdonan. La segunda es por falta de capacitación. Pero ahí ya ni siquiera es por falta de capacitación, ya es negligencia. Sí, no conoce a su personal que está aquí. No conoce ni al pinche que está... Oye, yo les... Oye, o sea, yo sí me quedé así y ya de rato, afortunadamente, llegó a Alfredo y no cambiaron mucho las cosas. Y luego, sí, güey, yo todavía me des... Yo ahí sí me encabroneo. No, pues, ¿sabe qué? Así cuando vieron que ya llegó la organizadora, Alfredo, todo, yo dije, no, pues entonces sí pase por sus cosas. Le dije, ah, no, ¿sabes qué? No, güey, tú me quitaste mi tiempo, tú vas por ellas. Y a fondo le dije, no, ya fue donde me puse mamón. Le dije, ¿sabes qué? Tú tráemelas, cabrón. Ya fue uno por uno. Sí, ya le dije, ahora tú me las traes. Y el vato así, no, no, tú me las vas a traer, cabrón. Ya fue donde me empecé a emputar, güey. Y me dio coraje porque mi papá, en lugar de apoyarme y decir, sí es cierto, pues mi papá como que quiso conciliar. Así como de, ya, hijo, ya cálmate. No estamos en nuestra ciudad, güey. Eso es lo que me dijo, no estamos en nuestra ciudad. Entonces mi papá, ya, en lugar de apoyarme, así, ya cálmate. No, yo más me emputaba, güey. Hoy es un evento donde la gente vamos a andar tomada, güey. Sí, claro. Tiene que haber una seguridad acá de caché, de que te trate. ¿Sabes qué hubiera dicho? Yo soy de seguridad. Mire, caballero, restricción no puede entrar. Sin embargo, déjeme, está en radio, déjeme ahorita, reviso. Mire, si gusta esperar, si gusta vamos a buscar a la persona. Sí, sí, sí. Nada. ¿Tú crees? Y ya, ya me encabroné, güey. Y, este, y, pues, mi cuñado llegó a hacerme el quite y mi cuñado todavía es chilango. Es más agresivo que yo. Y ya traían cuatro guardias ahí rodeado a mi cuñado. Ese güey, sí, se encaró gacho con ellos. O sea, sí es un desmadre, güey. Por una pinche pendejada, güey. ¿Cuál? No tener un gafete que me identifique como invitado. Y ahí está el error. Ya cuando nos, o sea, fueron por mí, entramos ahí y yo te dije, güey. Ah, tú me separaste de unos guardias, güey, me agarré a putas también después. Sí, güey, porque es que te de cuenta que fueron por mí, güey. Porque yo me caí de cabecita. Pero no te agarraba la cabeza por caer. Bueno, o sea, lo que sea, estabas a 50 metros, güey. A mí me encraneado, o sea, muy mal, güey. Y de repente llego yo, güey, a la... O sea, llego con ustedes ahí otra vez al evento. Es como que, güey, me devuelven a lo que yo me fui, güey. ¿Sí me entiendes, güey? Y veo que te empiezas a cranear con tres azafados. ¿Cómo se le llaman esas hijas de puta? Las, eh... ¿Servidum? Servidum. No, no te creas, no. Esa mujer es... Tiene un nombre, güey, no. Y por qué ahorita andamos acá. Hostess, no sé. Ah, Hostess, sí, sí. Y ya me... Y tú entraste al principio y dije, no, es que mi amigo, vean, se caía de cabecita, güey. Y no me ayudan, yo me salí de putiza, pero por eso culeras. Y yo, antes de lo tuyo, güey, de que te salieras así, de esa entrada, güey. Yo me salí por ahí, güey. Porque un subitor, güey, no tuvo... O sea, no pude entrar, güey. Entonces, salí por ahí porque... Por él, ¿no? Tenías que ir a rescatarlo. Porque es que parece la salida, güey. Parece la salida, güey. ¿Y qué tiene de malo, güey? Trae la pulsera, o sea... Y en cuanto voy saliendo, me escucho que me dicen, oye, no, por aquí no puedes salir, que la... No, pues yo me... Al chile me valía barraga. Tú sí te fuiste, sí. Me fui, a ver, vamos acá. Y fue cuando dije, güey, apúntale su nombre. Y por error de ellos mismos. Es lo que te dije de que, pues, entrara un pinche... Eh... Un psicópata, güey. Y sin pedo. Eh, no te checan que no traigas armas. Nada. Fíjate, muy seguridad brava. Sí, güey. Y ni siquiera te checan que no traigas armas o... Y ya pasamos otra vez por ahí y me dicen, eh, güey, es que te dijimos que no salieras por ahí. No, la verdad, sí, discúlpame, pero este vato me está esperando y que la... Y por culpa de ellos mismos, porque no los dejaban entrar, porque era de la lista de invitados especiales y no los dejaban pasar. Fue lo mismo, güey, que tú te saliste, güey, que querías volver a entrar y te dijeron, eh, güey, y ahí tú te calentaste, güey. Ah, ya te entendí. Y si vieron que me salí por una emergencia. Sí. Y aún no se ponen mamones. Ah, yo no me acordaba de eso, güey. Sí. Y ya cuando llegamos, güey, ustedes entran, güey, yo entro, güey. Sí. Arre, estamos ahí. Sí, sí, sí. Y es lo que voy a decir. Sin raspar muebles, ¿no? La salida, güey, parece entrada. Parecen las dos, ¿no? Ajá, y la entrada parece salida, güey. Sí, güey. O sea, muy mal. Yo no sé quién tenga qué pedo con eso. Pero ya, yo le dije a mi amiga, Ángel de la Guardia, güey, le dije, güey, no quiero estar aquí, güey, porque mucha gente, güey, me agobia, güey, me agobia mucho, güey. Y ya nos salimos, güey, y fuimos ahí por tacos, güey, fue lo que te me dijiste, güey, tú no sabes, muy rico, wow. Tacos de Pepe Center enfrente, güey, te recomiendo. No a los que fuimos en la mañana, güey. Ajá, que ni compré, güey. Y ya, así, y de repente, siete de la tarde, güey, siete, siete y media, ya estaba Chabana afuera, güey, y ya estaba yo con él. Güey, ya me estaban esperando todos, y el chofer, quedamos desde las siete, güey, nos dieron casi las ocho, y estos que no me dejaban pasar por mis cosas, nomba. Sí, güey, le dije, eh, güey, no te ha dejado ya, pues, qué raro, y cuando te fui a buscar, güey, estaba sacando el pelo en la, en la, en la entrada. Ah, con otro pendejo, sí. Yo llegué con ti, güey, cállale, güey, cállale, güey. Vamos a ver, no vale la entrega. ¿Qué dijiste ya estuvo, güey, sí? Sí, porque tú... Yo andaba bien caliente. No te podía contraer tu papá, güey. No, mi papá también andaba... Cállale, 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 no, güey. Y mi cuñado también, por otro lado, agarrándose casi a madras con otros guardias, güey. Entonces, ya... Una cosa buena tienen los trogloditas esos de los guardias, güey. No son mal hablados. Mi papá hasta eso reconoce que al grado que yo me puse así... Cagapalos, güey. Cacho, güey. Hasta eso los güeyes aguantaron, güey, aguantaron una cachetada, güey. Ah, mi cuñado sí le soltó un putazo, sí. Un revés, güey. Sí, mi cuñado sí le soltó un putazo, órale, culero, porque... Y aún así aguantó el putazo. O sea... Porque tú decías que no... Que ellos tienen la orden de que no les hagan nada a los invitados. No, no, ellos no nos pueden hacer nada. Sin embargo, te digo, este... Sí tienen eso. Ah, cabrón, que dice la batería. Ya se está... No se puede... Proyectar, ¿no? Todavía está grande. Debaja este pedo, güey, en putilla. Y mira, Gurtito, pues es lo... Básicamente eso, hay un montón de cosas que pasaron. Claro. Te reitero, quiero felicitar al festival, va muy bien todo. Salvo la seguridad privada. No, pues yo... Por amistad. Por amistad. Lo quiero mucho también, Alfredo, y no es tirarle, güey. No, él no, él es aparte. Ajá. Porque Alfredo me comentó que tuvo muchas quejas de seguridad. Él me lo dijo personalmente. Y hasta tenemos programado, a lo mejor, una llamada con Alfredo, para que vean, ¿no? O sea, una llamada telefónica y grabamos para que vean que no me estoy inventando lo que... No pongo palabras en la aguja de Alfredo que no son. Él tuvo otras quejas por ahí. Hasta él mismo. Sí, entonces yo creo que ya que acá sobran y yo creo que... Ya me estoy volviendo a enojar. Nada. Ya quedó la verdad. Entonces, pues bueno, yo... Entonces, ¿por qué? No tengo nada más que decir. Pues, un festival que vamos gente que podemos ir a hacer negocios, y no nomás yo, muchos vamos a hacer negocios a veces, y contactos. Entonces creo que la seguridad debería ser hasta educadísima. Claro. Entonces... Súper educada. Te doy un beso para Alfredo. Ah, no, no, Alfredo, mis respetos. Un día se lo voy a dar y... Y queda Alfredo Cordero abierta la... Bueno, el beso de Burton. Y la... Queda abierta también la réplica. ¿La réplica? Ajá. Sí. Una llamada telefónica. Él también tiene mucho que decir, güey. Mucho. Mucho que decir. Que a mí ya me dijo. Ok. Pero ahora que lo diga en mi espacio. Creo que sí. O en el suyo, en su canal. No me interesa eso. Lo importante es que él también exprese lo que me dijo, ¿no? Ahí. A él también mismo lo desconocieron, seguridad. Entonces, que el festival siga en mejora constante. Que siga creciendo. Yo, de mi parte, ahorita me hago un lado. Ahorita sí ando... Dolido. Dolido por el trato. Claro que sí. No, pues bueno. Yo creo que si nada más quieres decir mi estimado antes de sacar más roña. Eh... No, ya. Ya, ya, ya. Mejor ahorita, este... Ahí le dejamos. Para no hablar de más. ¿A qué va? A lo bueno, a lo malo y lo... Feo, ¿no? Y lo feo. ¿Eh? Prost. 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 Prost.